¿Qué es lo que se ha hecho en la vida? En ese sentido estoy segura de que la decisión que he tomado es la correcta y es la justa y proporcional a los acontecimientos que se habían desarrollado. Tengo total tranquilidad, que él está en su derecho de conservar su acta como concejal, si lo creo oportuno, ese es su derecho, igual de seguir perteneciendo al grupo mientras no solicite salir fuera del grupo. Él está en su derecho y sí, se produce por decreto de alcaldía que saldrá esta misma mañana porque he estado esta mañana con la secretaria con el tema así. ¿Se marca algún plazo? Realmente, legalmente, es una revocación. El nombre legal no es el cese, es una revocación. La alcaldesa delega y la alcaldesa revoca la delegación inmediatamente. Hay que reestructurar el equipo inmediatamente. Es una reestructuración mínima y para que la funcionalidad del ayuntamiento siga, para que todo sea operativo, para que no perdamos ritmo en el trabajo, va a ser inmediata. ¿Pero no para hoy o sí? Mañana tenemos rueda de prensa, mañana os lo digo inmediatamente. Yo la última vez que he hablado con él fue antes de anunciarlo que evidentemente hable con él primero. Claro. Es decir, yo no sé, me imagino que estará sopesando lo que hace, es muy pronto. Lo lógico es que lo reflexione un tiempo. Yo creo que es el primer asalto que se ha producido en el Ayuntamiento de Segovia y que desde luego es, en mi opinión y en la opinión de nuestro grupo, un signo de absoluta debilidad, más que de fortaleza por parte de la alcaldesa de Segovia, porque ha entregado la cabeza a quien se lo estaba pidiendo y desde luego también es una solución, no un problema que tenía en interno el Partido Socialista y desde luego en el Ayuntamiento de Segovia no se resuelven los problemas que tienen los partidos. Con lo cual nos preocupa muchísimo esta situación de debilidad, de liderazgo por parte de la alcaldesa actual de Segovia y que no es fruto sino, digo, el primer asalto porque ya se cerró un falso la elección de la propia alcaldesa en sustitución de Pedro Aragüetes, que había otras personas que esperían ser ellos el alcalde o la alcaldesa y en todo caso, bueno, se cerró un falso aquella situación. Esto viene, o estos polvos vienen como consecuencia de aquellos lodos y, bueno, nos preocupa muchísimo, vuelvo a insistir, esta situación que se ha producido, que se está produciendo en el Ayuntamiento de Segovia. Hemos ofrecido con absoluta lealtad, y lo digo con la boca pequeña y con la boca grande, con absoluta lealtad a colaborar con la alcaldesa actual para que estos seis meses que quedan de legislatura no se lleve a una situación dramática para los intereses de Segovia, para los intereses de los segovianos, y en ese sentido, desde luego, colaboraremos como lo hemos hecho o intentado hacer en estos tres años y ahora más si cabe ante la enorme debilidad del equipo de gobierno actual de la Ayuntamiento de Segovia. Iba a calificarlo de una forma muy dura, pero creo que esta es una persona que le gusta la noche y desde luego, yo creo que son palabras que es una injusticia lo que está diciendo, desde luego, nada más lejos de la realidad y desde luego, no iría, no solo ni en el último, sino en el utilísimo de la lista, porque desde luego es una persona que ya lo hemos podido constatar a lo largo de estos tres años, no nos merece tampoco a nivel personal, ni a nivel de gestión, ni a nivel de gestión. Sí, a nivel personal la tengo tomada, pero os tengo que decir, como os he comentado ya, a un compañero. Si no, me parece correctísimo, ¿no? Me he encantado de que me la hagas. Lógicamente, tengo que tener un respeto por mis compañeros del grupo, por los órganos del gobierno de mi partido, por las personas de mi partido, y en cualquier caso, en este momento ya os lo estoy comunicando y en breve, como os he comentado, seréis los primeros enterados a Dios.